Fracturado el Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo de cara a las elecciones del 2018 ante la inoperancia de Emiliano Ramos Hernández cuando fungió como presidente estatal de este partido, señaló el restituido presidente Jorge Aguilar Osorio. Destacó que hace falta unidad en este instituto político que ha mostrado signos de rescabrajamiento ante la falta de unidad que le faltó al diputado local Emiliano Ramos Hernández. Hay que cerrar este capítulo que tiene al PRD en el estancamiento total. Yo hago un llamado a todos los actores y miembros del partido a trabajar estos cinco meses, tomando en consideración que esa es una presidencia muy cortita, pero que no hay tiempo que perder. Las cuentas las están manejando desde la Ciudad de México. Obviamente ahorita con la resolución buscaré al secretario de Finanzas a nivel nacional para que nos permita tener la agilidad, el desmanejo de las finanzas aquí en Quintana Roo. Sí, mira, ha habido una afectación, sin duda, el partido se encuentra paralizado, pero no es nuevo y bueno, tenemos la fuerza y las ganas y te repito, hacemos un llamado a la unidad para que nos pongamos a trabajar. De igual forma, explicó que buscará acercamientos con la dirigencia nacional para que los recursos que han sido descongelados de las cuentas del Partido del Sol Azteca puedan ser utilizadas por el Comité Ejecutivo Estatal. Claro, está otorgando informes mensuales a los militantes para transparentar la aplicación de estos recursos. Señaló que en cinco meses que tendrá la presidencia del partido, buscará la manera de fortalecer al PRD de cara a las próximas elecciones del dos mil dieciocho. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.